QG Now Caminando por la ciudad Luces que parpadean Siento el peso en mi pecho Las sombras no se despejan Recuerdos de noches frías Risas que se desvanecen Buscando en el vacío Respuestas que no aparecen Y aunque el mundo se caiga yo Sigo en mi viaje Con el corazón roto Pero nunca en el traje Las estrellas me guían En esta oscuridad Soy un alma perdida Buscando la verdad Fumando en la azotea El humo se eleva Pensando en lo que fue Y en lo que nunca lleva Las promesas se rompen Como vidrio en el suelo Pero sigo adelante Pero sigo adelante Aunque duela en desvelo Y aunque el mundo se caiba Yo sigo en mi vida Yo sigo en mi viaje Y sé que no estoy solo Y sé que no estoy solo Aunque a veces lo sienta Las voces en mi mente Son la única respuesta Así que grito al cielo Que me escuche el destino Soy un sueño Soy un sueñador Soy un sueñador errante Buscando su camino Y aunque el mundo se caiga Yo sigo en mi viaje Con el corazón roto Pero nunca en el traje